Saludos Carlos Está siendo parte del documental Cómo leer el tarot en la vía pública Y no morir en el intento Y bueno, es a esto a lo que nos referimos Con no morir en el intento al leer tarot Hola Carlos ¿Hace cuánto tiempo leer el tarot en la vía pública? Hace mucho tiempo ¿Cómo cuánto tiempo? Oye, esto es parte de un documental Estoy subiendo en YouTube No, creo que me maquillarlo No, pero es que vamos a mostrar que Por ejemplo, estos son uno de los grandes inconvenientes Que nos suceden cuando estamos en la calle Aparte de tener que lidiar con carabineros Y las huelgas Hay que adaptarse al medio Bueno, esa es parte de las cosas que pasan aquí en la calle Cuando uno intenta leer tarot y hacerlo de forma seria y honesta Pero bueno, así es el camino iniciático del loco, ¿cierto? Exactamente Hay que adaptarse al medio y a las vicisitudes que a veces se entrega al medio Pero acá estamos batallando, luchando y tratando de hacerlo lo mejor posible Ok, un gusto Carlos Galdame